L-G-B-T-Q-Q-I-C-A-A-A-P-P-F-2-K Usad esto como chuleta porque ya es imposible Este vídeo es grosero y real, la edición es mala y es políticamente incorrecto Debido a su contenido le recomendamos que no lo vea En 2008, compañeros y compañeras Las políticas neoliberales implicaron Implicaron El que tuviéramos una bajada del PIB en poco más de 3-4 años De 8-9 puntos Eso significó la destrucción de casi 4 millones de puestos de trabajo 3.800.000 puestos de trabajo fueron destruidos Porque mientras entonces la derecha lo que hizo fue Recortar, recortar y recortar el estado del bienestar Devaluar las condiciones laborales y los salarios de los trabajadores y trabajadoras Hoy hay un gobierno que sube el salario mínimo del profesional Que apuesta por el estado del bienestar Y que por cierto, es ejemplar A diferencia de ellos cuando gobernaban Que se corrompieron Que se corrompieron Buenos días Google Y en Recórcholis Gobernaba España en 2008 Gracias Zapatero ¿Cómo que zapatero? ¿Cómo que el PSOE? Bienvenidos a Libertad de lo que surja Esto es Coto de Cazaprores Porque las chorradas trores las cazamos al vuelo Y por lo visto el PSOE ha intentado hacer ver como que en 2008 Gobernaba la derecha Gobernaban los otros Los demás Los que no éramos nosotros Y que fueron los que estropearon el país Está diciendo Mira que estropicio hubo en 2018 De hecho, hay que ver como estaban las cosas en 2008 Y madre mía Fue horrible Fue horrible Pero fueron otros Fueron los demás Fue la derecha Los neoliberales Fuisteis vosotros ¿Y qué hicisteis exactamente? ¿Medidas neoliberales? O sea, fue el PSOE que cogió Se puso a hacer medidas neoliberales Porque el PSOE es un liberal Y bueno Y la maravilla Fíjese Yo creo que el haberse echado en brazos De Vox Por parte del señor Rivera de Ciudadanos Deja huérfano al liberalismo en España Y lo que quiero decirles Es que yo también aspiro A representar No solamente a la parte socialdemócrata De nuestro país Sino también A esa corriente liberal Sí, sí Desde luego PSOE partido Liberal Vamos Está mi ley Mi ley que quiere venirse de Argentina aquí Para militar en el PSOE Dice que es la manera más rápida De echar abajo un banco central Seguro Vamos, que el PSOE Está básicamente en esta actitud Ahora mismo Este es Pedro Sánchez Pero bueno Vale Estaban los demás Porque no estaba él Vale, vale Lo admito Perdón Estaba Zapatero Y él está ahora Son cosas muy diferentes Sí, diferentísimo Con la excepción de que Pedro Sánchez Como diputado Votó a favor del Real Decreto De mayo de 2010 Que congeló las pensiones Y recortó el salario De los funcionarios Pero O sea Muy diferente todo Muy diferente Porque Este es el Pedro Sánchez Presidente Y el otro era el Pedro Sánchez Diputado Son personas diferentes Ya lo dijo Carmen Calvo El presidente nunca ha dicho Que ha visto rebelión en Cataluña La vicepresidenta explica La contradicción del presidente Del gobierno Cuando lo dijo No era presidente Era Pedro Sánchez Son cosas muy diferentes Vale Pero bueno Vamos a ver estas medidas neoliberales Que adoptó Zapatero Con el apoyo de Pedro Sánchez De las cuales ahora Pedro Sánchez se queja Y dice que fueron los demás Aquí tenemos el gasto público En España En valor absoluto Y vemos que en 2008 Lo que hizo fue Crecer y crecer y crecer Hasta 2010 Allí se mantuvo Luego volvió a crecer y crecer Y los recortes Y los recortes no llegaron Hasta pues 2013 2014 O sea que 2008 está muy lejos De que haya recortes ¿Eh? ¿Y qué pasó entonces En 2008? ¿Por qué crecía tanto El gasto público? Medidas neoliberales ¿Eh? Pues el fantástico plan E O sea Esto está en todos lados O sea En cualquier momento Puedes ir a mirar ¿Qué es esto? Y que es una medida De gasto brutal y abismal De Zapatero En 2008 O sea Se puso a gastar como loco Porque llegó la crisis No hay dinero Y dijo Pues vamos a endeudarnos Masivamente A despilfarrar el dinero Y a gastar el dinero De todos Y quebrarlo todo Y venga paguita Y gasto para todos lados Y el horror ¿Se acuerdan del plan? ¿Eh? 12.000 millones de euros Hechos trizas Según el Tribunal de Cuentas Cada empleo temporal Que se creó Costó más de 13.000 euros al mes En obras innecesarias Irregularidades Y un agujero De 7.800 millones En el plan E de Zapatero Vamos que en el fondo Lo que ha hecho Pedro Sánchez Es criticar una medida En la que él estaba involucrado De su propio partido En la cual Hicieron exactamente lo mismo Gastar, gastar y gastar Despilfarrar De todas las maneras posibles Y endeudar masivamente A la población Básicamente lo mismo Que está haciendo ahora Lo que pasa Que ahora ha dicho Que eso lo hicieron los demás Que fue la derecha Y que Bueno Hicieron lo contrario De lo que se hizo O sea Es que es alucinante Porque es todo mal Todo lo contrario No tiene ningún sentido Pero mira Que guapo es Si es que mira Que guapo es Es que guapísimo Míralo Mira que ojitos tiene Por favor Pensad en sus ojitos Y no en lo que está diciendo Porque Es que Joder Es que si no Gobernan los fachas Por favor Vamos que es que El PSOE No es bueno Ni pa'l PSOE Hasta el PSOE Mete pullitas Al propio PSOE Solo que haciéndolas pasar Por Por Porque Había otros Y pasó lo contrario Y demás Pero en el fondo Los resultados del PSOE No gustan Ni al propio peso Esto Debería significar mucho De verdad Mucho cuidado Con como están De corruptas Todas las televisiones Y los grandes medios De comunicación Que hacen pensar A la gente Que los recortes Son de Rajoy Y es que ahora Si hacen estos mensajes Y dicen estas cosas Si los políticos Salen ahí Y dicen No, esto Los de antes Que eran muy malos Cuando eran ellos mismos Que Pedro Sánchez Era diputado Y votó a favor De todo esto Que critica ahora Es que cuela Es que somos cuatro gatos Los que decimos No, no Perdona Es que estás hablando De ti mismo O sea, el problema Eres tú El problema es tu partido Estás criticando eso Y es alucinante Y encima es eso Que se critica Algo que fue lo contrario O sea, los medios De comunicación Han vendido Que en 2008 Por lo visto Hubo grandes recortes Y la gente le cuela Cuando en realidad Hubo un aumento De gasto brutal Todo el planeta Todo eso Y que eso Alargó la crisis Y luego tuvimos en 2012 Otra crisis más Por toda la deuda Todo lo que nos habíamos endeudado Y la barbaridad Que se había hecho Que en otros países Ya se estaba saliendo De todo esto Otros países Ya estaban recuperados Pero aquí Pues estábamos a loco Que hablaban de los brotes verdes Y todo eso No, brotes verdes No Endeudamiento masivo O sea, vamos a endeudarnos Masivamente Vamos a repartir dinero ¡Uy, mira brotes verdes! No, deuda Es como si me quedo sin trabajo Y he perdido un préstamo En el banco Y empiezo a gastar un montón Esos no son brotes verdes Eso es el horror Eso es una gestión Nefasta de mi economía Y de todo Lo que pasa es que ahí Pago yo las consecuencias No otro En esto de Zapatero Y todas estas cosas Y lo que va a pasar ahora Es que vamos a pagar nosotros No ellos Ellos no Ellos no van a tener Ningún problema Ni Zapatero Que se está pegando La vida padre Ni Pedro Sánchez Que madre mía O sea, vaya dos De verdad, vaya dos Que se ríen de nosotros Manipulan el pasado totalmente Luego hablan de la memoria histórica ¿No? A eso la quieren Y luego Pues salen de rositas Les va todo perfecto Y a nosotros Bueno, pues nos toca pagar Todos los desaguisados Que han hecho estos tíos Y nos toca pagar Toda la deuda Y todo el despilfarro Nosotros Como siempre Pues A pringar Es que madre mía Pocos adgaps Y pocos liberales hay Es que madre mía Lo cansado es que Tendríamos que estar Todos ya De esto Y luego Pues que si el CIS Que si las encuestas y tal Que va subiendo el peso Que va aumentando distancia Con el PP Y con otros Que el PP y otro también Pero bueno Yo que sí Ay Dios mío No se hundirán No todos estos Que va Vaya de helado Pero bueno Muchas gracias a todos Un poquito más de gracias A los Patreons Y a los miembros Un saludo Y nos vemos